¿Cómo son, Spacey, esto, papá? ¡Slow! Mésame el objeto para ver cómo en la caja yo me meto. Estoy trabajando pero rompiendo el concreto. Y mira el objeto que te meto. Voy a usarlo pa' golpearte y pa' mandarte pa'l cemento. Dios pago, tú eres mi esclavo. Yo martillo, tu esclavo. A ti te gustan todos los cremos que grabo. Hermano, ya sabes que te falta aquí tú. ¿Qué ha sido ese sombrero, amigo? Pero el problema no eres tú. Tienes razón, tienes unos palos, falta clavarlos. Hasta en la manija hay un lugar para sacarlos. Yo tengo los clavos y sé manejarlos. Porque soy experto en darle al blanco en los dardos. En los dardos. Esa mierda dame la mierda. Reacción al chat, gente. Su cabeza se la guardo pa' recordarlo. Quitaste eso, compañero, que no tienes un casco. Tú llevas un sombrero. Yo tengo un sombrero, pero me quité el casco para aplastar al topo y dejarlo como un fiasco. Asco, mido demasiado, pero hoy yo te he dejado de lado porque pa' mí tú ya das asco. Yo no estoy asco, tú sinopato. Tú trabajas para mí, para mi sindicato. Tú sabes que yo así que te mato. Estoy olfateando metal mato. Tienes razón, hermano, mientras que me suelto. Yo trabajo para ti porque a mí me das el sueldo. Antes no me acuerdo de lo que he dicho, pero mamá, bicho, esto te queda pa'l recuerdo. Yo te doy el sueldo y algo que yo no comprendo. Te das cuenta de lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo que tú vivas y yo estoy sobreviviendo. Estás huyendo. Estoy huyendo, yo no estoy corriendo. Estoy avanzando, yendo hacia donde tengo. A mi familia, a mis amigos y mi alimento. Que rapear y fin del cuento. La clavó medio jota, ¿no? Sí. Así es como rebalso, hermano. Tú eres un fracaso. Como cada uno de esos eventos. Estoy flasheando esa, boludo. No quería decir nada. Solo bailo, no sé. Pero eso se disfruta. Te gano por por qué. Porque te veo con lupa. Este no sabe qué hacer. Vete a él, lo ejecuta. Tírame tu martillo. Ayer maté a mi hermano en la ruta. Te miro tu martillo. No, mano, te tiro rima. Para que suba tu auto. Checa lo que traigo directo desde mi esquina. Trabajando la tierra por donde tú que caminas. ¿Eran esos dos objetos nada más? Habla, Bob. No sé. ¿Qué pasó con los objetos? No entendí nada. Báilame, bailame. No sé. Saludos para todos. Terminó Jota, inicias tu Jota, minuto libre. Y dando más. Libre. Y de vuelta. Oh, shit. Oh. Oh. De maná hoy, they're leaving. De maná hoy, they're leaving. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, yes, yes. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! 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 Tu CD pro se queda nulo, todo pudo, tú te quedas mudo. Sabes que en la tarima yo siempre pulo, como J no hay ninguno. Una más, una más. Una más. Uhhh. Dime cuántos son que hay alguno. Mano pero que no por tú nos ponen enfrente, diciendo que son oponentes. ¿Sabes dónde están los valientes? Donde nadie los puede mirar ni abrazar, pero en su mente lo siento. Uhhh. Están descansando en paz, todos se quedan ganando. Con coreografía. Sí, sí, toda la clavo. La limón, momia, momia. Saben que están los valientes. Y se la vamos en tres, dos, uno, tres, go. Los grandes que descansen en paz, allí es donde te voy a mandar. Hay muy poco para contestar, no sabes que esta mierda ahora protesta. Este dice que es un mapero me resta. Oye Jotita, ¿tú por qué no contestas? Ni siquiera es Betson, pero yo me presto a ganarte la pena. Ay. Yo soy el que sumere, es el que resta, mi hermano te inyecto mi néctar. Encima que llora voy a ganar porque sabes, soportes la secta de raperos que la inventan, que la pipen y la cuentan. Tu talento está en renta, el Jota ahora es en oferta. Si a mí no me la cuenta. Espera a mi hermano, escucha como Betty entra. Con la rima te contenta. Espero que ahora lo sientas. Están contando los números y estoy perdiendo la cuenta. Porque no hay manera que rapees, pero a la vez que tú lo sientas. He pensado que tú te has comido el cuento. Sé que tú tienes talento. Sé que han habido varios años a donde la movida ha sido un ejemplo. Y que lo haya sido para mí, juro me pone contento. ¡Ah! Ah! Hey! Yeah. Yeah. Mm-hm! Yeah! 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 Yeah. Ernesto. No te clavo hasta todas las claves, este hermanito no sabe qué hacer. Hermano, que se tranquilice porque este ya lo pisé. Un nuevo flow, pero acaba de aparecer. Todo se oscurece. Muy buena, amigo, ¿eh? Muy buena. Tuvo más variación de flow el Venti. Sí. Yo qué sé, queda al criterio jurado ya. Este tipo de... ¿Hasta el Mio ya? No. Ah, no, cambio de vista. Es vuelta. Venti. Agua, por favor. You, por favor. Oh, qué difícil bajar de allá acá. Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver. El líquido sale grande. Es algo que va a alumbrarte. Va a despertarte. Puedes tomarlo en los mañanas, tal vez por las tardes. Igual. No hay manera que ahora a mí me guarden. Si hay forma de que me pruebe, es imposible que ya no vaya a gustarte. O asustarte. Es frustrante. Lo sé. Pero me escucha, soy interesante. Algo tan alumbrante. Que sale desde antes. Que no ha visto en las calles. Mucho menos en el parque. Porque yo no iba por flojo. Hermano, me los cojo. Me ponen las opciones y escojo. Ser un rapero que ahora mismo les causa enojo. Yo soy el shampoo para tus piojos. Hermano, yo te arrojo. De maldito precipicio. Rapeando sin ningún beneficio. Tan loco que hasta perdí el juicio. Empecé desde el final. Voy a terminar en el inicio. ¿Entiendes? Dices que no me respetas. Entonces, ¿cómo pasas la línea de la meta? Ten cuidado con quien te metas. Sabes que hay un barrio peligroso. En donde te vuelan la jeta. Última. Y así se acaba lo que clavo. Creo que a la siguiente ronda. Juro por Dios que ya he pasado. Te la he expresado, retrasado. Llegaste, pero ya te has quitado. Taggeado. Creo que estuvo buenísimo lo que hizo. Muy bueno. Pero tirarle de gangsta a Jota es un maravilloso. Yo estuve en Perú. Raché con Jota. Y de mucho barrio, amigo Jota. Sí, sí, se nota mucho. No creo que sea buena temática para tirarle. Yeah. 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 Y que lárgate que solo eres una maldita copia. Yeah. Forma de rapear propia, la mía. Yo no sé por qué sonríes y me ven, me escuchan y después de eso no confían en su talento. Y me refiero al tuyo, así es como concluyo. Yo peruano con orgullo, tú eres chamuyo, eres puro bla, bla, bla. Con el ritmo yo hago lo que la gana se me da. Y de mandado lo sabe, por eso que la pone. Así como Jota demuestra los cojones, yo llevo cinturones. Y llevo bien puestos los pantalones. Y tengo municiones pa' cual tipo de rincones. ¡Bien! 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 Ahora sí, vengan para acá, por favor, muchachos. Réplicado Jota, fue yo. ¡Mirando al jurado, por favor! Sí, yo también. Gracias, Guti, 23 por esos 10 meses. ¡Mirando al frente, por favor, muchachos! No, no lo vi. Ahí al frente. Sí, 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 sí. No, o sea, sí, al frente, por favor. A ver, señores del jurado. O sea, amigo, ¿te pidieron la comida? Supongo que sí. ¿Por qué? ¿Qué hora hay? Pues son las 11. No pasa nada. Gracias. Ahí están yendo a buscar. Y miren acá. Ah, bola, por eso. Ah, por la lluvia, bobardo. Sí, pasa que no sé si hacen envíos, bolá. Mirá vos. Estaba por decir lo mismo, bolá. Buenísimo. ¿Qué onda? ¿Los hacen ponerte de espalda, bolero? Listo. Señor, el jurado. Las pausas del Jota me hacen acordar al original Juan. Lo hicieron con la cuenta de cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Réplica! Dos réplicas, un voto. En verdad no hubieron tantos punchlines, ¿no? No. Hubo mucho flow, mucho rapeo. 4,420 segundos. Demandado. Azo épico. Queda quien te quiere sangre. Claro, ahí le puse el beat. No hay que romper esa cajeta. Déjense romper la ola. ¡Tres, dos, uno, Jota! Bueno, yo empiezo y sin esfuerzo. Te estapo tu cabeza para volarte los sesos. Lo tuyo es bueno, pero lo mío es exceso. No hay regreso. Pa' atrás de mis palabras estás preso. Sácame la cabeza, oye, pedazo de rata. Tienes que acordarte que hoy en día a ti todo te mata. Soy el que más la saca, madafaka. Ya apunta la placa porque ya reventé la piñata. La piñata, apunto la placa. Raperitos que te apuntan y nos matan. Y que tú que es el madafaka. Yo salí desde la coacla. Esto es pico y placa. Coacla. Hasta parece un koala. Agarrado de mi rama. Tirando rimas malas. Te sientes el más bueno de la sala. La peor promesa. Te puedo decir Dybala. ¿Qué te pasa con Dybala? Rato. Con Chatuya. Por donde veas calabaza. Contigo que fue y que chucha pasa. Tu papá guasa guasa. Mi papá guasa guasa. El mejor de la terraza. El mejor del cuarto y el de la casa. Oye, J, ¿qué te pasa? Este arroz no vino con su pasa. Ese arroz, ponle ajicito de gallina. Como mi mamá, ninguna en la cocina. Y yo también estoy en esta cocina. Produciéndome estampetamina. Rimas que son adrenalina. Tienes razón, pero aún así yo te sepulpo. Lo que tengo en la cabeza ahora mismo te lo inculco. La fe para mí es lo más justo. Por eso es que voy a poner carapulcra. Pa' que veas como te gusto. Yeah. Pa' que veas como te gusto. No me pongas carapulca porque soy amigo escuto. Estos tontos yo los ejecuto. Y tú fos puto. A diferencia de ti yo no caduco. Tienes razón, Jotita. Eres amigo del cuto. Eran igual de idiotas. Los dos jalaron el instituto. Yeah. Eran de la misma clase. Eran del mismo grupo. Pero ninguno de los dos era nada astuto. Uh-huh. Claro que éramos astutos. Él me daba el pase, lo miraba y le decía al ejecuto. Yeah. Y le metí el golazo. Los mismos partidos que celebrabas con abrazos. Pero si pateas mal con los pies te tropezas. Frío como una buena cerveza. Bueno de los pies a la cabeza. Al final tú quieres rapear y jugar. El pulgar del César. Yeah. Jota porque Vardío de Ibala era el Gil este. Está todo mal con el Jota Vardío. No, con el otro está todo mal. Con el Twenti. Ah, el 20 fue, de verdad. Sí. ¿Qué te pasa con Jota? Nos reclamamos a tener un pala con un chatulla. Perdonado. Con un chatulla. Amigo, no puedo elegir a alguien, la verdad. Porque en la mitad de la batalla empezaron a decir cosas que no entendí. Bosta. Sí. Se caga de risa. Solo trae a Jota igual. ¿Sí? Porque era concha suya. Se metió con Ibala. Ibala es mi amigo en Instagram. No se meta con Ibala. Es verdad, boludo. Están flayando. Me respondo las historias con Ibala. Por favor. A mí, todo el equipo de producción hay unos a contar que se escucha la voz. Es crack de Ibala, boludo. 5, 4, 3, 2, 1, Jota. Vamos, Tomás. Se te pasa por meterte con Ibala. Ibala. No.